Diane Gerson, la antigua directora de Recursos Humanos Global de IBM y compañera Mian Harbar, ha compartido públicamente una historia memorable de sus primeros años en la vida corporativa. En mi primer trabajo, después de terminar mis estudios de posgrado, trabajé para un tipo que era muy, muy, muy inteligente. Recuerdo haber ido a su despacho y decirle, tengo esta idea sobre cómo podríamos mejorar. El tipo me escuchó con mucha atención y dijo, esa es una muy buena idea. Ahora sabes lo que hacemos aquí con las buenas ideas. Abrió su cajón de la mesa y en él vi que guardaba todas esas pequeñas notitas cuidadosamente dobladas y dijo, las ponemos en el cajón y las sacamos cuando es apropiado. Tan elegante como bestial. De manera sutil nos dice que ahora no toca esa idea, que el archiva, muy fino, muy fino filipino, pero al mismo tiempo que la guardamos por si acaso un día, si eso ya la sacaremos. ¡Brutal! Imaginen por un momento que son Diane presentando esa idea innovadora a su jefe. Ese ritual digno de un arqueólogo empresarial revela un tesoro enterrado. La innovación aplazada. En el mundo de los negocios de antaño más estable y predecible que el actual, este método del archivo muerto podía tener su encanto. Era como jugar a ser un conservador de museo en una oficina con aire acondicionado, coleccionando ideas para un futuro que irónicamente nunca, nunca llega. Sin embargo, en la era actual esta práctica es como intentar conducir mirando sólo el retrovisor. Tragedia asegurada. Hablemos claro. Las empresas hoy se enfrentan a un dilema tipo evolucionar o morir. En este escenario, la valentía no es sólo deseable, es esencial tomar decisiones, tener una postura definida, actuar. Estas no son sólo palabras bonitas para una presentación de PowerPoint. Son imperativos de supervivencia. ¿Qué podemos aprender de la anécdota de Diane? Primero, que si tienes un cajón en tu oficina, mejor úsalo para guardar chocolates o fotos de tus vacaciones, no ideas. Segundo, que el coraje en los negocios no sólo se trata de tener ideas brillantes, sino de actuar sobre ellas. Las ideas como el buen vino pueden mejorar con el tiempo, pero también pueden convertirse en vinagre si se ignoran demasiado tiempo. Más ideas en el próximo No lo veas.